Pica para mí y para todos mis compas Hola, me llamo Melody y tengo 7 años. No me gusta mucho ir a la escuela, la verdad. Me aburro un poco porque me hacen leer cosas que no me gustan. Lo que sí me gusta hacer es leer cómics. Mis favoritos son los de Asterix y Obelix. Ah, y también me gusta salir con mi papá a andar en bicicleta. A veces me pasa en la escuela que no me siento bien. A mis compas les gusta mucho correr y gritan y eso a mí no me gusta nada. Así que prefiero quedarme sola. Me gustaría quedarme en casa leyendo todo el día. Pero mi papá me dice que no y que es importante ir a la escuela. Yo no sé muy bien para qué. ¿Qué es lo que más te gusta de ir a la escuela? Para mí la escuela es muy lindo estar con los amigos, los recreos, jugar, aprender, educación física. Yo sí voy a ir a la escuela y lo que más me gusta de ir es hacer matemática y estudiar. No mucho que me den tarea, pero me gusta divertirme con mis amigos y el recreo. A mí lo que más me gusta de mi escuela es jugar con mis amigos y pasarla bien. A mí me parece importante ir a la escuela no solo porque aprendes cosas que vas a necesitar en el futuro, sino que aprendes a convivir con la gente y aprendes a llevarte bien y cómo pasarla bien con la gente. Para mí es importante ir a la escuela porque cuando seamos grandes necesitamos muchas cosas de las que se enseñan ahí. Bueno, lo que más me gusta de ir a la escuela a mí es el recreo y música. El otro día volvimos a casa de la escuela con algunas de las chicas de mi grado y ellas estaban hablando de formar un club de baile. Me di cuenta de esto porque durante el recreo las escuché hablar sobre eso, pero cuando llegué dejaron de hablar como si no pudiera saber nada. ¡Hola Melo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el cole? Bien. ¿Qué pasa hija? ¿Te sentís bien? Es que veníamos caminando con las chicas y en un momento empezaron a hablar en código entre ellas y eso me hizo sentir mal. ¿Se los dijiste? No, porque no quiero que se molesten conmigo. Pero Melo, quizás ellas no se estén dando cuenta de lo que eso te hace sentir. Y si lo hablas, probablemente dejen de hacerlo. Al otro día fuimos al club, a la clase de patín y cuando entré a ponerme los patines y me senté en el mismo banco que las chicas, ellas se levantaron y se fueron y me dejaron sola. Estuve toda la clase con una sensación fea. Ni Sophie, ni Kande, ni Juli me dirigieron la palabra. Y cuando yo me acercaba, se alejaban de mí. Cuando salí, me dieron muchas ganas de llorar y Kande me vio. ¿Qué te pasó Melo? Es que cuando llegué y me senté con ustedes, la vi a Sophie hacerles una seña y se levantaron y se fueron. Y eso me hizo sentir mal. Perdón, no creí que eso te iba a poner así. Son varias cosas. Es eso y muchas veces más que me apartan del grupo y no entiendo bien por qué. A veces son juegos, a veces no nos damos cuenta. Yo sí me doy cuenta y muchas veces me pone triste. ¿Cómo te sentirías vos si todo el tiempo te dejaran de lado de las que crees que son tus amigas? Bueno, yo te prometo que no lo voy a hacer. Pero, ¿qué te parece si vamos a hablar con las chicas y les contamos esto? Yo te acompaño. Dale. ¿Alguna vez te sentiste excluida? Pica, para mí y para todas mis compas, es una producción de Radio Takatum y FM La Tribu. Quienes participamos en este proyecto somos... Realización General y Diseño Sonoro Radio Takatum.